Paraíso Quiero sentirte muy cerca de mí y volver a sentir tu calor Quiero tus labios volver a besar y llenarme de todo tu amor Los días pasan las horas también y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Los días pasan las horas también Y yo sigo esperándote amor Si ya no puedes volverme a querer, tan solo te pido un favor Miénteme, amor, miénteme Que no puedo vivir sin volverte a besar y tocar Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Paraíso Miénteme, amor, miénteme Miénteme, amor, miénteme Miénteme, amor, miénteme Que me queman las ansias de amarte más una vez más Paraíso Miénteme, amor, miénteme Miénteme, amor, miénteme 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 Miénteme